Hola amigos, en este video vamos a contestar las páginas 18 y 19 de tu libro de matemáticas de segundo grado de primaria. Pero antes, suscríbete al canal, dale click en la campanita de las notificaciones y regálame ese like, ese pulgar arriba. Recuerda que te encuentras en MEX Primaria. Ahora sí, comenzamos. En la página número 18 de tu libro te dice qué número se forma. En parejas recibirán una bolsa con tarjetas de números. Ya sea que tu maestra te dé las tarjetas, si no, debes hacer o que te den 10 tarjetas con el número 10 y 10 tarjetas con el número 1. De esta manera, tienes que tener 10 tarjetas que tengan el número 10 y 10 tarjetas que tengan el número 1. En el punto 2 te dice que revisen que la bolsa tenga las 10 tarjetas con el número 10 y otras 10 tarjetas con el número 1. Revuélvenlas. En el punto 3, por turnos, tomen una tarjeta cada uno hasta completar 10 tarjetas. Es decir, cada niño debe de tener 10 tarjetas sacadas al azar, ya sea en tu bolsa o que la hayas puesto sobre la mesa. No dejen que sus compañeros vean sus tarjetas. Y el 4 te dice, deben adivinar el número que se forma con las tarjetas de su compañero. Entonces, hay que saber que si sumamos el número de puntos que tenemos con las tarjetas del número 10, te dan 100, porque 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 y 100. Tenemos 100 puntos con tarjetas de 10. Ahora hay que determinar cuántos puntos tenemos con tarjetas de 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Tenemos 10 puntos. Si sumamos los 2 puntos nos da 100 más 10, nos dan 110 puntos que tenemos en total de las tarjetas. Ahora, revuelve las tarjetas y las colocas del lado que no se vean para cuando tomes tus tarjetas, tu compañero no sepa qué número es. Ya sea que las coloques en la mesa de esta manera, que no se vean los números o las metas en una bolsa, como quieras. Entonces, ya tenemos preparados a los jugadores. Juan y Raúl van a ir tomando tarjetas alternándose los turnos. Entonces, Juan toma una y le sale 10. Raúl toma una, le sale 10. Y luego el otro Juan, Tomás le sale 10. Tomás le sale 1. Luego a Juan le sale 1. A Raúl le sale 10. A Juan 1. A Raúl 10. A Juan 1. A Raúl le vuelve a salir 10. A Juan le sale 1. A Raúl le sale 1. A Juan 10. A Raúl 1. A Juan le sale 10. A Raúl le vuelve a salir 1. A Juan le sale 1. A Raúl le sale 10. Y listo, ¿verdad? Deben de tener cada niño 10 tarjetas. Contemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ah, falta todavía que tiren. Juan le sale 1 y a Raúl le sale 10. Perfecto. Entonces ya cada niño tiene 10 tarjetas. Ahora, de lo que se trata el juego, sin que tu otro compañero vea tus tarjetas, vas a sumar cuántos puntos tiene. Entonces, Juan tiene 10, 20, 30, 40, 41, 42, 43, 44, 45 y 46 puntos tiene. Si lo sumamos sería 40 puntos de 10 y 6 puntos de 1. Te da un total de 46. Ahora, Raúl, vamos a ver cuántos puntos tiene. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 61, 62, 63 y 64. De igual manera, si lo sumamos, sería 60 puntos de 10 y 4 puntos de 1. Quedan un total de 64. Ahora, Juan va a tratar de adivinar cuántos puntos tiene Raúl sin verlo. Si Juan adivina, entonces Juan gana. Si no, Raúl trataría de determinar cuántos puntos tiene Juan. Entonces, Juan se pone a pensar y observa que existen 110 puntos en total en todo el juego. En la suma de todas las cartas te dan 110. Y dice, Juan, si yo tengo 110 y le resto mis puntos, entonces sabré cuántos puntos tiene Raúl. Así es que, Juan dice, si tengo 110 puntos en total y le resto 46 puntos que a mí me salieron, entonces Raúl tiene 64 puntos, que sería la resta. Y si, mira, atinó. Entonces, Juan ganó porque pudo adivinar cuántos puntos tenía Raúl. Continuando, te preguntan aquí ¿Cuál de los dos tiene el número mayor? Ahora tienes que responder si a Juan le salió 46 puntos y a Raúl 64, ¿qué número es mayor? Efectivamente, Raúl tiene más puntos en las cartas porque 64 es mayor que 46. En tu caso, recuerda que cuando juegues estos números van a cambiar porque las tarjetas que saques van a ser diferentes. Recuerda que esto es solo un ejemplo. Ahora en el punto número 5 vamos a leer que dice Jueguen varias veces y escriban los números que salieron. Este juego lo tienes que realizar muchas veces ya sea en clases o con tus familiares. En la pregunta número, esta que está de color azul te dice lo siguiente ¿Cómo supieron qué número tenía su compañero? Así es que respondiendo esta pregunta de cómo supieron qué número tenía su compañero la respuesta sería Si yo sé que hay un total de 110 puntos en todas las cartas porque lo sumamos y si yo saco un puntaje solo debo restar para saber lo que tiene mi compañero Ahora en el color morado te dicen Un paso más Si tus tarjetas jugando llegan a sumar 53 puntos ¿Qué número tiene tu compañero? Entonces tú empiezas a pensar a razonar y dices Si yo sé que hay 110 puntos en total por la suma de las tarjetas entonces debo realizar una resta para saber cuántos puntos tiene mi compañero Entonces tú realizas la resta ¿Qué vas a restar? 110 puntos que tienes en todas las tarjetas menos los 53 puntos que tú hiciste y te da un total de 57 puntos Listo Pasando a la página número 19 te dicen Los carritos En la juguetería venden carritos sueltos y cajas con 10 carritos Un dato importante es que sepas que cada caja tiene 10 carritos y también te pueden vender carros sueltos en la juguetería Así es que responde y realiza lo que se te pide María dice que para juntar 46 carritos se necesitan 4 cajas y 6 carritos sueltos Pero Tomás dice que se puede juntar la misma cantidad con 3 cajas y 16 carritos sueltos ¿Quién tiene la razón? Entonces analizando el asunto tenemos que María y Juan dice María que 4 cajas y 6 carritos sueltos dan un total de 46 carritos Pero Juan dice que se requieren 3 cajas y 16 carritos sueltos Entonces recuerda que cada caja tiene 10 carritos Analizando lo que dice María 4 cajas equivaldría a 10 más 10 más 10 más 10 y 6 carritos sueltos y en el caso de Juan 3 cajas equivaldrían a 10 más 10 más 10 y 16 carritos sueltos Si sumamos nos da en el caso de María 46 porque 10 20 30 40 y 6 son 46 y en el caso de Juan también nos da 46 porque 10 20 30 y 16 te dan 46 Entonces respondemos la pregunta ¿Quién tiene la razón? Resulta que los dos tienen la razón porque en la tienda tú puedes pedir 4 cajas y 6 carritos sueltos o bien puedes pedir 3 cajas y 16 carritos sueltos y te da 46 ¿Por qué 46? es igual a 46 y ahora te preguntan ¿Por qué los dos tienen la razón? Así es que la respuesta sería porque los dos llegan al mismo resultado que son 46 carritos En el punto número 2 te dice escriben en tu cuaderno otra forma de juntar 46 carritos con cajas y carritos sueltos Entonces realizamos el punto número 2 y podría ser que tengamos que pedir 2 cajas más 26 carritos sueltos que si lo sumamos pues nos da 46 carritos Aquí lo tenemos mira 2 cajas equivaldrían a 10 más 10 más 26 te da 46 Ahora en el punto número 3 te dice lo siguiente ¿Cuántas cajas y carritos sueltos se necesita para tener 100? Escribe diferentes formas en tu cuaderno Compara tus respuestas con el grupo Entonces realizamos la actividad del punto número 3 y tenemos lo siguiente Puedes escribir o pedir 10 cajas que equivale a 100 carritos que es lo que te están pidiendo aquí o bien puedes pedir 9 cajas más 10 carritos sueltos que si los sumas te dan 100 carritos porque recuerda que cada caja tiene 10 que serían 90 más 10 carritos sueltos son 100 o bien puedes pedir 6 cajas más 40 carritos sueltos de igual manera te da 100 carritos porque 6 cajas equivale a 60 carritos más 40 carritos sueltos que tú tienes o pediste te da 100 o bien puedes pedir una sola caja y 90 carritos sueltos que igual te da 100 carritos porque una caja equivale a 10 más 90 carritos serían 100 carritos ahora respondemos las preguntas de color azul ¿cuáles respuestas fueron las que usaron más cajas? de acuerdo a las que yo escribí resulta que las que usaron más cajas es pedir me das 10 cajas para que sean 100 carritos mira 10 cajas aquí usé 9 aquí usé 6 y aquí usé una y ahora te preguntan ¿cuáles fueron las que usaron menos cajas? y mi respuesta que usó menos cajas pues fue esta pedir una sola caja y 90 carritos sueltos ahora en la parte morada te dice un paso más encontraste todas las respuestas que puedes que puede haber si no son todas busca otras y aquí tenemos todas las respuestas o todos los posibles alternativas en la cual te das 100 carritos como pedir 10 cajas son 100 carritos 9 cajas más 10 carritos sueltos 8 cajas más 20 carritos sueltos te das 100 y así sucesivamente hasta llegar a una caja y aquí sería 90 aquí es 90 90 carritos sueltos o bien 100 carritos sueltos bien amigos esto sería todo en este video espero te haya servido la información nos vemos amigos en las siguientes lecciones pero no olvides suscribirte dale click en la campanita de las notificaciones y regálame ese like recuerda que te encuentras en Next Primaria nos vemos bien prontito en el próximo videito bye bye